Contra ti, a ver si puedes meterte en otra gran final. Se tendría tu segunda final si logras entrar, ¿no? Sí. Espera, esperemos que lo logre. ¡Alfonso! Bueno, bueno. Vamos a ver... Sey Ryu en la primera partida. Y vemos que no ha comenzado ya. Sey tiene el escudo ciertamente gastado. Pero bueno, es un personaje que lo puede restaurar muy rápido porque puedes pasear como quiera. Sí, lo que iba a comentar es que es un poco frustrante. A lo mejor esta matcha para Shey porque... ¿A qué porcentaje le mata? Hombre, frustrante yo diría que... Para ambos es un poco frustrante. Claro, no, hombre. Porque uno es porque... Que Shey no tenga ninguna... Le va a costar mucho... Mecánica, ¿no? Para... Y el otro es porque como tenga un error puede morir rápidamente. Sey Ryu en... Es que, como te digo, ¿a qué porcentaje le mata? A... A 60 la puede matar perfectamente. Sí, es muy probable. Con algo de rey la mata a 60, incluso menos. O sea, no me sé el porcentaje concreto porque hace muchísimo que deje de usar... No hay idea más que le he todo utilizado. Y bueno, bueno. Muy bien. Y ahora mismo la partida prácticamente está ahí, ¿ve? Se podría decir. Bueno, uh, ese... Con ese dash attack ha pasado por debajo del... 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 Del F-Till... Debil? No, el... Perdón, el jab. El jab fuerte. Me confundí. Se agacha por debajo del Shodukin. Digo, el Hadukin, perdón. Sí, es que prácticamente es de las mejores formas de evitarlo. Sí, sí, yo... Se sabe algo de la matcha, ¿no? No es la primera que juega. No, no, está claro. No, 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 no. Lo stalkea... Uh, buen turn, pero no sigue. Uh, ha subido al escenario. Eso ha sido una muy mala opción. Sí, no creo que lo haya hecho a LDS, pero... Ha hecho muy bien con su focus. Sí, sí, parale el bouncing. Y bueno, bueno. Ahora está... A 44, está muy alto, ¿no? ¿Cómo crees que va a buscar la kill ahora mismo Fonzo? Es que yo creo que si Fonzo... Fonzo debe lograr el... Fuera a usted, no, hacerle algo, claro. Bueno, bueno, vamos a... Ya no fuera y... Porque es que ahora mismo... Como que le esto... Bueno, lo ha matado. Ha hecho mal, yo he hecho mal la influencia. Está bajo mucho porcentaje, pero es Battlefield. O sea, no puedes morir tampoco. Está con el focus. Está con el focus y yo creo que no hizo influencia como tal. Está bien el wire contra el focus, ¿no? Porque... Te voy a decir que no tenía porcentaje de kill prácticamente del Zorio antes, por el raid. Pero ya no. Sí. Claro, estamos antes que a 60 con 150 raids. Intentó romper el escudo, ¿no? Sí, sí, pero Fonzo ya no es la primera vez que juega en este matchup, por tanto está más conocido. Se ha sacado mucho porcentaje, ¿no? Si te das cuenta, se está sacando un muy buen partido al premio de Fonzo. Uy, ha intentado ver si no lo han deado para hacer un lock, ¿no? Exactamente. Mira... Es lo que... Se sabe que Cleto busca mucho el útil a Zorio. Sí, el útil. Por eso se ha agachado. Y el agacharse le ha permitido escaparse. Uy, ha le roto el escudo esto que él me ha garantizado. Fonzo pone pausa, tiene que tirar su rueda ahora realmente, pero no lo van a hacer porque esto es colegueo, aquí no hay esa maldad. Están enfrentadas muchas veces ya. Sí, sí, yo creo que están aburridos de jugar. Yo creo que quitando las finales que hemos disputado, o sea, yo creo que han jugado ellos tantas veces entre ellos como Nahuo y yo han disputado las finales. Sí, por decirlo así. Sí, sí, es el típico macha que siempre... La rivalidad. Sí. Bueno, en realidad no, porque es buen rollo siempre, pero sí, vamos, que siempre les toca, están aburridos de jugar entre ellos. Uf, buen bear para hacer al Goku. Ahora mismo yo creo que es lo que decíamos antes, ¿no? No, ahora está totalmente libre la partida porque un fallo de... Ahora mismo ya está, está buscando si te fijas el útil. Claro, claro. Y es lo que ya comentábamos antes, o sea, él intenta hacer el 50-50, ¿no? De buscar, usar el útil, útil, para que el otro se ponga nervioso, mantenga el escudo y le mete, le intenta romper el escudo. Y bueno, bueno, vemos que esto, esto, esto ha podido ser un castigo mayor si hubiera hecho el útil, probablemente hasta lo podría haber matado, ¿no? Pero con 80 no lo hubiera matado, pero... Uf, mira, es útil, ¿ves? Es útil, es útil. No, no, intento el útil porque lo... Él no entra al Shoryuken, es útil. Pero es que estaba muy alto, estaba muy alto, sí, y por tanto es probable que no lo hubiese matado. Vale, vale. No, como dice por aquí, a lo mejor con el salto, sí. Uf, no se ha regalado mucho fintando. Bueno, pero ahora está en una situación muy favorable. Es que fue eso... No entendí, creo que... No sé qué pasó, pero bueno, bueno, una partida muy igualada. Sí, como decía, que es un poco... Toda la partida tiene que estar en tensión, porque si no es Jake, mueres en cualquier segundo. Bueno, lo mejor que Jorge Castellano está comiendo, le deseamos buen provecho desde aquí. La comida en este AFK, Sport Bar, está riquísimo, todo, unas papas deliciosas, hamburguesa espectacular. Yo todavía no he comido, la estoy mirando, me está dando hambre, pero quiero castear estas finales de... Ya que me echaron, que menos, que ofrecerles mi apoyo castellando las partidas. Espero que pierdan todo. Bueno, este escenario lo ha elegido Fleto, porque... Fleto, porque... Fleto, porque... Fleto, porque lo ha elegido por la altura, claro. Si ya le mataba pronto, aquí lo mataba. Pero claro, el upair de... Sí, a ver, Jake también te va a matar antes, pero... Exacto, pero yo creo que le compensa. Le compensa, le puede matar los porcentajes ridículos. O sea, 50% lo puede matar perfectamente con el Solín en este escenario. No sé exactamente los porcentajes, pero con algo de Rage, estoy seguro de que sí. Entonces, va a ser que juegue... La verdad es que Fonzo está intentando pasear más para forzar el approach al Cleto, para que cometa el Rage y pueda castigarlo. Claro, no, tenía que aprovechar ahora la ventaja, que tiene un 50% de ventaja. Yo creo que se está riendo mucho con esas pintas. Como R1 le va a costar caro. O sea, ahora no, por este porcentaje, pero... Porcentajes más altos sí le van a costar. Pensé que iba a ser el de Throw, tiene mejores salidas. Sí, no sé cuáles son los números de Throw, sinceramente. La verdad es que no le he visto utilizar ningún crap prácticamente en la partida anterior y ahora lo está buscando más. ¡Wow, madre mía! O sea, no lo iba a matar a esa porcentaje. O por supuesto que no. Pero ha sido... Eso, a porcentaje más alto hubiera sido un kill muy best. Claro, claro, pero no tiene sentido haberlo buscado ahora, sinceramente. No entiendo la decisión de Throw. A veces no entendemos lo que... No quería ser el útil a... Pero como te digo, está buscando muchos craps ahora. Le ha roto el escudo nuevamente. Ahí cómo lo va a matar ahora. Creo que viene otra pausa. No entiendo nada, no entiendo qué ha pasado. Estaba buscando alguna certa concreta. El Smas, no, no, yo creo que el Smas. Se lo ha hecho dos veces. Lo mataba con el Smas. Yo pienso que... Pero que me refiero, que con el Smas no mataba. Ya, 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 pero no lo entiendo. Quisiera, quería ser FMA y... Sí, le salió más de vez. Pero dos veces, dos veces. Sí, pues dos veces. Dos misclick. Me sorprende. Una pena, para que te preguno. Pues sí, bastante porque... No quería ser el último de mí todo. Está, está. Pero, ¿por qué no ha sido el sonrido que entra a un Dead Deal, por ejemplo? No, perdón, está. Confirma. ¿Eh? Además, que le sube un poco más. Sí, sí. Vamos a aprovechar que era un Smas y le salió el MIG. Vamos a seguir con la partida. Vamos a aprovechar que fue un MIG. Y fin. Y bueno, bueno. Esta partida se le pone muy cuesta arriba a raíz de ese error. Porque se hubiera llevado la vida. Pedí media. Poder... A muchos me equivocé, pedí una. Pero bueno, recordemos que es río y poder remontar muy fuerte las partidas. Vale, eso te lo cuenta. Con la cantidad media, media es esto. Sí, o sea, si le consigues pillar el stock, date cuenta que ahora cuando estén otra vez con un stock cada uno, va a estar río con algo de porcentaje. Y el rey se le va a ayudar si consigue quitarle el primer stock, ¿no? Porque la verdad que por eso está jugando muy bien. Sí, está jugando muy sólido. Está castigando muy bien. A ver cómo le castiga ahora. Se permite irse un poco lejos, ¿no? Porque tiene un estudio de ventaja. Claro. Pero yo creo que debería alejarse un poco y empezar a espaciar porque ya está en un porcentaje que puede morir. Y claro, no interesa que el rey se recupera rápidamente el... ¡Madre mía! Eso mata, pero... Madre mía, que alboroto este año me compro un taso mojo. Yo creo que ha sido un puni... Bueno, como... No, pero esto es muy típico, desde que lo ve... Bueno, mira, mira, yo creo que... No sé, tiene que tener cuidado. Sí, sí, es que... Tener cuidado porque... Este personaje de... Esto es lo que busca. ¡El T-T-P-T! ¡Qué buena, tío! Porque, claro, tienes el miedo de Lupe... ¡Claro! Pero ya no, 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 no hay tratamiento como antes. Tienes que saltar... No sé. Y bueno, bueno, 2-0 para Alfonso. Diría que lleva una ventaja sólida, pero realmente yo creo que van bastante ibs debido... Al error anterior, esta partida no fue tan igualada como la primera. Vemos que no decide cambiar, creo. Lo que sí está dominando es en sí el juego de, tú vas a jugar a mi juego, vas a venir a dormir, vas a... Claro, y además, si usted te cuenta que está jugando ahora para 2-0, la mentalidad de Eclecto, no sé, él siempre se mantiene, ¿no? Pero hay jugadores que se pueden desmotivar. No, pero vemos que... Pero yo decía, si pierdo una más, Jack, que fuera. Vemos que Eclecto ha ido totalmente con Ryu, o sea, no ha cambiado. Sí, yo pensé que esta partida suele cambiar mucho, yo digo, va a cambiar. En el torneo cambió tantas veces que... Cambió, hubo Donkey, Captain Falcon, Ryu y Shade, esos cuatro, creo. No sé si sacó a lo mejor también en Teams, si sacó... Fue un buen puni, sabía que iba a tirar de la... Y bueno, bueno, estaba metiendo mucha presión. Pero solo debía la movilidad de 6. Vamos a ver si consigue... Ganar algo de... Buen, buen... Le va ideoso y no me equivoco, ¿no? Entonces me ha castigado el... El cancel, sí. Pensó que le iba a hacer un high-buckin seguramente. Y bueno, bueno, vemos que Yacletas va muy a saco. Y esto lo va a... Ese de ahí fue un poco... Esto... Bueno, no, no tenía tanto porcentaje, no ha querido. Vamos a ver cómo castiga ese. ¡Qué buen castigo! Qué bien, qué bien. Comparado con el mismo input que hizo antes, ¿no? Ha sido un error de Fonzo muy grave. El caer en el escenario así con la granada. Yo creo que quería simplemente colgarse. Lo más obvio. Obvio, obviamente no. Y bueno, bueno, es que Fonzo no se arriesga. No quiere entrar. Y bueno, bueno, ahora sí. ¿Vale? Esto es lo que te digo que le... Le jode mucho porque está acostumbrado a caer con el... No, no puede caer con Fonzo. A Sey no le puede caer así. A Sey no le puede caer así. O a él que es muy tijito, o sea, no. Y espera que lo... Y bueno, Alfonso debe volver a contestar contra la partida con eso. Provocando que él haga la Pro y ir castigando. Está un stock ahora mismo de ganar la partida y ir a la Grand Final, Alfonso. Exactamente. Yo lo siento, pero lo llamo Fonzo. La L no la nombra. Lo siento mucho por hablar. Pero es que de todas las vidas lo llamo Fonzo. De todas las vidas se quedó así. De golantes incluso, Nick. Ha cambiado mucho de nuevo. Mira, Alfonso. Y bueno, porque está muy sólida esta vida. Está muy sólida. Vamos a ver si consigue Cleto hacer un poco más. Sí, sí, es que... Pero ves, ves, está todo el rato siguiéndolo. Y debe evitar eso, el seguirlo. Uh, eso ha sido salendido. Madre mía. Eso podría haber conectado con algo mucho más fuerte. Pero ya lo tiene un porcentaje muy alto. Sí, tiene un porcentaje ya peligroso. Y encima lo tiene siguiéndole, que es lo que quiere. Es el juego de ratón y alegatos. Peligroso, porque ya está 46, un par de trades más. Mira, mira, mira. No, no, no. Debe evitar el focus. No puede caer, porque está, no puede. No puede, no puede. Hace ya 56, 38, está. Es peligroso, ¿eh? Está un porcentaje de kill prácticamente shake. Yo creo que un par de hits más y... Y aquí toca el combine, tú puedes entrar ahí. Uff, esto puede ser kill. Esto va a buscar el bouncing. Muy buena forma de recuperar. Sí, sí, muy bonito. Y bueno, bueno. Está even, ¿eh? Sí, ahora mismo está even. Ahora es cuando tú dices 150, 50. Está de cara. No, está even. Es que está even ahora mismo. Está even. En cualquier momento, cualquiera se puede llevarlo aquí. Exactamente, se lo ha llevado, se lo ha llevado. Es lo que decíamos. Bueno, esto vendría a ser como el ding-dong. O sea, ese, que como comentas el error, te va a costar la vida. Y bueno, bueno, pues nada, 2-1. Cleto recupera a partir de ese. A mí no me vas al charter de 0. Y un balance de gameplay. Verdad, hay cosas un poco rotas en los juegos. No, un poco. Algunas. Pero bueno, bueno. ¿Crees que he cambiado de personaje? Pues no lo sé. Me lo creo. Porque él no le da más cuando gane que cuando pierde. Exactamente. Está pensando ser Cleto. Está con los brazos cruzados. Está un poco serio, yo creo. Yo veo a Afonso muy contento. Está una partida, ¿no? Sí, está una partida que no sale al final. Pero cuando pierde también debería estar contento. O sea, no pasa nada. Ahora mismo el que está jugando ya tiene el top 3 asegurado. Sí, sí, sin ninguna duda. Date cuenta que ya está decidido el top 5 y el top 8. Y el top 4 también. El top 4 fue Bra. Sí, exactamente, Brandon, que ha logrado un torneazo. Se ha hecho un torneo. O sea, yo creo que tiene que estar muy contento con su posición. Pero sin ninguna duda. Pasamos la partida. Y bueno, bueno, vamos. Ah, Dito Shake. Dito Shake, como te digo. Cambia más de persona que cuando... Y bueno, bueno, vamos a ver si esta vez Afonso se sobrepone. Porque la última vez perdió el Dito Shake. Fue muy bien, sí, sí. Y esto está jugando muy bien el Shake. Sí, sí, sí. Aunque no lo saque tanto. No lo saque tanto, pero es que tiene un estilo tan... Tiene un estilo tan característico que... Sí, aprovecha lo básico de eso. Mira, mira. Ha comenzado Afonso muy fuerte. Pensaba que era el otro por el color. Me he liado. Pero vamos, que Afonso... Mira, ha intentado el gif. Muy buena haciendo influencia sobre el tirando jab. Yo creo que ni siquiera le hizo falta hacer influencia. Está dominando. Está totalmente. Sí, está dominando, pero... Ha habido un pico. El cable... ¿Conso lo ha tocado el cable o el cleto? No, no estaba bien. Ah, bueno. Vamos a ver si reinician la partida o la mantienen o qué hacen. ¿Qué vais a hacer? Vale. Pues bueno, van a ir al neutral y a seguir la partida. Pero si no hay nadie, no está moviendo. No, no, no. Aquí no hay nadie. Bueno, vemos que hay problemas. Están moviendo... Parece que hay un cable detrás de ellos. Es que es un poco pequeña la sala en la que están y el cable... Y bueno... Bueno, vamos a ver. Está dominando ahí porque Afonso. Sí, comentábamos al principio estaba dominando Afonso y ahora después de la parada... Pero esto no significa nada porque seis tardan en matar. O sea, y mientras... Puedes ir recuperando porcentaje poco a poco. Pero ambos son llenos. O sea, en un adito. Pero ves lo que dices tú, ¿no? Claro, sí, es cierto, es cierto. Claro, es que par de combos y recuperas rápidamente porque para subir porcentaje es bastante bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya prácticamente lo ha recuperado todo. ¿Han hecho a ambos? No, no, no. No, creo que Afonso hizo un rol. Pareció... Bueno, bueno. Muy mala influencia. Primero esto para Afonso. O sea, siempre hay que hacer la influencia hacia afuera para... Mejor comerse el fire o... Pero bueno, ahora con 0% le va a combiar bastante fácil. Sí, pero... Recordemos que... No, la vez... Que bueno, bueno, vamos a ver si... Falta de Rich ayuda a combiar el shake, a poco porcentaje, ¿no? Pero tiene que llevársela aquí, o sea, si no... Me ha intentado las cuchillas. Bueno, Afonso podía haber caído con Nair y hacer el lock, pero... Pero con este personaje ni te lo planteas, yo creo que... A ver, como le castiga ese Nair. No lo ha castigado por nada. Pero bueno, se ha posicionado detrás. Es un poco difícil también, ¿no? Y bueno, Aracleto lo tiene muy, muy puesta arriba. Me esperaba el... El Bannish. El Bannish por el hecho de... Claro, para el 50-50, ¿no? Exacto. Yo creo que estaba en el porcentaje adecuado. Hizo un air dodge. Bueno, ahora estaba muy arriba y no debería haberlo hecho. Estaba desesperando buscando la kill. Sí, sí. Porque claro que... Porque claro que... Porque cuando te desesperas buscando la kill... ¡Woooh! El Bannish es lo mejor para... No he entendido esto para nada. No he entendido nada. No sé por qué. Eso que ha sido, una lectura de... Un jump posiblemente, ¿no? Lo que he pensado. Pero una lectura muy... Estaba cometiendo miscle ahora de esto. Vamos a ver. Uy, ese viento. Lo podía haber castigado. No, ahí se lo dio al mandeo. Es que... ¡Uuuh! Van a ir de 8 por parte de Fonso. Si le da a esos nivel seguramente... Si no lo mata, o sea, por el race... Le va a matar... ¿Con qué lo va a matar a este porcentaje? O sea... Tiene que buscar un... Un... ¿Le podría haber castigado un smash, tal vez? Sí, exactamente. ¿No lo hubiera dado tiempo? ¿Tú qué crees? Es probable. Porque es que buscar el grab ya no te va a dar tanto... ¿Sabes? No... Bueno, esto es lo que te digo que va... No, el chofer... Madre... Ahora sí hicieron la... Esto ha sido muy gracioso. ¿Qué te digo? Estaban buscando... Ahora, ahora, venga, venga, venga. Ahora, ahora... De miscle a miscle. Sí, sí. Pero bueno, lleva una ventaja muy fuerte. O sea, esta partida prácticamente es de Fonso. Sí, pero bueno. Ahora, ahora Clepto puede combiarle, ¿no? Sin Rage. Sí, pero claro. Y Fonso no lo tiene tan fácil. A 120, creo que va a intentar... Pero va a intentar el... 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 No, no, no. El F-Till a... F-Till a... A Wai. Porque es un kill bastante garantizado. ¿Ves? Directamente no... Uh... Casi, casi. Porque ya prácticamente lo... Guau... No lo va a matar aún. No lo mato, pero casi. No, no, pero... Uy, ese... Ah... No lo gastó... Lo hizo muy bien Clepto porque no gastó el salto. Pero claro, cada vez va sumando más daño y al final lo matará de un simple... Le ha castigado el bouncing con las cuchillas. Yo nunca había visto eso. Ese fue un poco... Yo creo que al revés. Que Fonso le quería meter a Clepto porque sabía que iba a tener cuchillas. Pero por la distancia en la que estaba no entró correctamente. Y ahora, claro. Ahora entramos en una posición en la que... 169. Fonso... En la que... Fonso... Yo creo que ya sabe a estos porcentajes. Eso, eso, eso. Y nada, muy bien, Fonso. Sabe cómo tiene que buscarla aquí. Sabe cómo tiene que buscarla aquí. Así que nada, Fonso entra en la gran final de este torneo. Recordemos que el anterior torneo quedó quinto, creo, si no me equivoco. ¿Quinto o cuarto, Fonso? ¿Quinto o cuarto? Creo que quedó quinto, no estoy seguro. Y bueno, vemos que esta... ¿Quinto o cuarto, Fonso?